muy buenas noches queridos amigos de la comunidad de youtube estoy aquí para darles a conocer mi nuevo canal el cual lo hago por la pasión que siento hacia las bebidas hacia el buen vivir entre otras cosas entre muchas aficiones entre la buena mesa entre un buen libro entre la buena cultura en la música muchas cosas más que pues me apasionan y hacen parte de pues de mi vida y han hecho parte de mi vida entonces considero que esta iniciativa de mi canal lo hago por gusto por pasión y por dar a conocer en comunidad y entre todos pues contribuir a un aprendizaje a una educación mucho más placentera del buen disfrute de las bebidas destiladas y fermentadas que han hecho pues parte de la humanidad y son pues digamos que patrimonio universal de todos nosotros porque pues estas bebidas tanto fermentadas destiladas han hecho parte de nosotros y quiera dios que que sigan haciendo parte de nosotros muchos años más de nuestras vidas introductoriamente pues voy a compartir una serie de vídeos que los voy a hacer de una manera pues lo más digamos aterrizada digamos a las sugerencias que ustedes también tengan lo que me puedan pues comentar a gustos a inquietudes a digamos y comentarios que estén puedan hacer en el canal y en la caja de comentarios me puedan decir mucho gusto pues lo cataremos y lo degustaremos mi canal se llamará viviendo con él inicialmente voy a comenzar con una cata de cervezas unas cervezas favoritas en mi opinión personal las que más me gustan tipo stout para ser más exacto american stout y luego también encantaré una black lager que también es de mi gusto y pues las bebidas en general las cervezas negras las cervezas tipo porter con carácter tipo stout son unas de mis favoritas en general pues iremos compartiendo otros vídeos de destilados y de buenas bebidas les agradezco mucho su atención y les recomiendo que leen like al vídeo y es para mí muy 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 fructífero que me también se suscriban a mi canal también y que le den like al vídeo vuelvo y los repito y pues que lo pasemos a menos bienvenidos a bebiendo con él